Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Poder Ciudadano. Esta semana queremos comenzar el programa nuevamente con el tema de Beca 18 porque parece que la semana pasada cantamos victoria antes de tiempo. Esta mañana nuestro reportero Manuel Cayo Quispe en Puerto Maldonado ha conseguido unos documentos que realmente son importantes de conocer. El certificado que le faltaba a Annalie Quispe, la joven que merecía el beneficio de la Beca 18, el certificado que le faltaba era aparentemente lo que certifica Valgarra Redundancia que está en condición de pobreza. Con eso la beca se le sería otorgada. Sin embargo, Manuel Cayo Quispe ha conseguido el documento de la Municipalidad de Tambopata que efectivamente emitió ese certificado. Entonces aquí se trata de un entrampamiento burocrático. Queremos pensar que está impidiendo que esta chica consiga la beca universitaria que merece por las condiciones de inteligencia que tiene esta jovencita. El tema de la inclusión y el trabajo que está haciendo el Estado y específicamente el programa social Beca 18 para beneficiar a las personas de escasos recursos muy pobres con becas universitarias es importante que se pueda hacer bien. Y en este caso, como les digo, todo parece indicar que hay un entrampamiento burocrático que está impidiendo que Annalie tenga su beca. Hemos hablado con las personas de Beca 18 Lima esta tarde. Les hemos reenviado los documentos que ha conseguido Manuel Cayo Quispe y ellos inmediatamente nos han dicho que se han puesto en autos y que van a darnos una respuesta. Esperemos que sea durante la media hora de nuestro programa y si no, la próxima semana vamos a dar todos los detalles y esperemos que la buena noticia de que Annalie tiene su beca. Y ahora, pasando al tema central de nuestro reportaje, es nuestro reportaje, un reportaje de los periodistas del semanario El Búho de Arequipa, que son también nuestros corresponsables en la zona y que han conseguido un reportaje realmente, una denuncia realmente preocupante que tiene que ver con las personas que apoyaron a Juan Manuel Guillén para que llegue a la presidencia regional. Este apoyo aparente, incondicional, de una serie de personas que llevaron a Guillén a la presidencia regional parece que no era tan incondicional y ahora está pagando favores y además unos favores bastante oscuros porque se trata de un tema de tráfico de tierras que es, señores, uno de los problemas más serios de mafias que afronta el país. Vamos a ver el reportaje. El Consejo Regional, a partir del 1 de enero de 2011, instalará formal y oficialmente el co-gobierno y para entonces quedan convocados todos ustedes, todas sus organizaciones, todos sus dirigentes, para formar parte del poder regional. Nunca más, nunca más esta situación. En medio de todos estos terrenos del Estado, el populoso cono norte arequipeño ya se inició la legitimación de las invasiones. El pasado sábado 20 de abril, varios empadronadores de la oficina de ordenamiento territorial del gobierno regional de Arequipa, iniciaron el enlistado de alrededor de 30 mil personas. El álgido problema social del tráfico de tierras, que carrió tres muertes el último año y uno a principios de este, tiene su solución para autoridades del gobierno regional de esta forma. Si nosotros hiciéramos un proceso judicial por usurpación, prácticamente todos los procesos judiciales terminarían cayendo, serían perdidos por el Estado. Y para eso hemos decidido, como lo dice la resolución 3 y la 4, también hacer un proceso de empadronamiento. Si efectivamente hay una necesidad, primero a través de esta ficha de empadronamiento se puede determinar que efectivamente existe la necesidad. La denominada mesa técnica, que fue conformada con más de 32 asociaciones para dar solución a las disputas de terrenos, fue presidida por el alto funcionario Berly González Arias, y contó con la influyente presencia de los personajes con más poder social en la región. Con ello, los más influyentes dirigentes populares, que apoyaron electoralmente a Juan Manuel Guillén, presidente del gobierno regional de Arequipa, para su reelección en el cargo, ahora se cobran el favor de su lealtad con las invasiones que muchos de ellos promovieron. Jerónimo López, insustituible presidente de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa, Felipe Domínguez, presidente del Frente de Defensa e Integración del Cono Norte, Wilber Bosa, vicepresidente de la Coordinadora Político-Social de Arequipa, además del dirigente social Ramón Pachas, junto a autoridades regionales, compartieron mesa durante más de un año para repartir las tierras de modo que no hubiera más conflictos en la hoy apetecida zona del Cono Norte, que bordeará la nueva carretera Arequipa-La Joya. Los llamados cargadores, un título que ellos aceptan de buena gana debido a su apoyo político al dos veces presidente del gobierno regional de Arequipa, Juan Manuel Guillén, participaron de las ocho reuniones iniciadas en julio del año 2012. Nosotros no hemos convocado a los líderes, nosotros lo que hemos hecho es, hasta el año 2011 hemos pedido que se acrediten ante una mesa T, y se han acreditado 57 asociaciones. Entonces nosotros no tenemos control sobre eso. ¿Tuvieron cierto peso en la hora de decisión de estas resoluciones? No, sí, se han notado eso porque las argumentaciones que ellos siempre plantean, las inquietudes, las opiniones, sí, me parece que sí hubo ese peso que tienen para tomar alguna decisión en el gobierno regional. Como es de suponerse, su presencia no era simple coincidencia. Ellos gozan de un poder que nunca habían tenido antes, y para muchos su principal preocupación era el destino de estas apetecibles tierras. Cuando los invasores quieren conversar con el gobierno regional, ellos interceden la conversación. Cuando los invasores quieren conversar con el municipio provincial de Arequipa, definitivamente ellos interceden, ¿para qué? Para que puedan conversar esos dirigentes, invasores, con el municipio provincial de Arequipa. A lo largo de la segunda gestión de Guillén, los dirigentes sociales caminaron junto con el GRA. No había decisión importante que no fuera consultada con la coordinadora político-social que integra a la mayoría de dirigentes, ni apoyo que fuera denegado de sus integrantes. En la retina quedará la firma de un acta en plena campaña electoral para la reelección de Guillén. Allí se estableció el compromiso de consulta con los sectores sociales en la toma de decisiones sobre las principales obras de envergadura de la región. Estaremos trabajando conjuntamente a través de la institucionalización del co-gobierno. Los que refrendaban dicha acta eran nada menos que Jerónimo López y el propio Guillén, dando inicio así al llamado co-gobierno. Bueno, el co-gobierno existe y persiste, pero el tema fundamental del co-gobierno fue justamente identificar proyectos estratégicos que permitan desarrollar y permitan atender las necesidades de la población, y en este caso de las dirigencias que conforman este co-gobierno. Consiste en que estas dirigencias identifiquen a esas poblaciones más necesitadas, identifiquen los proyectos que requieren y orientar parte de los presupuestos del gobierno regional para atender esas necesidades. Eso es el co-gobierno, no es otra cosa más que esa situación. Una muestra es el resultado del informe final de la mesa técnica que decide el destino de una gran porción de tierras. Las resoluciones 03 y 04 no solo resuelven especificar rinderos de los terrenos, sanear, empadronar, vender y otorgar títulos, sino además legitimar a las 20 asociaciones que a lo largo de los años invadieron estas tierras, dejándolas a la par y con los mismos derechos que las asociaciones que tienen posesión desde tiempo atrás para fines industriales. ¿Qué garantiza después de vender y publicarles terrenos a cada persona que ellos no la vuelvan a vender? Justamente ese es uno de los criterios que estamos trabajando en el gobierno regional, que vamos a, en esa minuta de compra-venta, vamos a ponerle cargas registrales. La carga registral va a consistir en que tienen que construir la vivienda y no puede ser transferida a terceros durante un tiempo que estamos justamente evaluando. No, inclusive están algunos funcionarios de la región, están inmiscuidos de repente, no respetan la autonomía de las asociaciones. ¿Acaso será un favor socapado de la entidad regional a los invasores promovidos por los dirigentes que co-gobiernan? Es grave la denuncia sobre este aparente co-gobierno entre invasores de terrenos y el gobierno regional de Arequipa de Juan Manuel Guillén. Se trata además, de acuerdo a la denuncia, de decidir qué obras se hacen y qué cosas no en el gobierno regional con estos señores como jefes del directorio del gobierno regional y el presupuesto de 2013 de Arequipa, hay que decirlo, es de 1.263 millones de soles. Arequipa es una región que recibe bastante dinero de cano minero y de otras cosas y sería realmente grave que eso se comprobara, quisiéramos tener una versión del gobierno un poco mejor que la de Berlí González, que dice, bueno, veremos y todo, pero no dice nada concreto y como les comentaba al inicio del reportaje, se trata de invasores de terrenos. Este problema de tierras es un problema serio, no solamente en Arequipa, sino en general en todas las regiones y muchas veces se utiliza esta informalidad para proselitismo político. Eso es una cosa, una práctica que no es nueva. Entonces, luego pagar favores a personas que están vinculadas al tráfico de tierras que son mafias importantes, fuertes, peligrosas, es ya un asunto bastante más complicado. Entonces, queremos denunciar esto acá en Poder Ciudadano y esperemos tener una reacción del gobierno regional que sea un poco más sólida que esta que hemos visto en el propio reportaje. Vamos a ir a una pausa de dos minutos y vamos a regresar con Carolina Guibu, directora ejecutiva de Ciudadanos al Día, para que nos cuente un ranking bien interesante que han sacado en las últimas semanas. Gracias. Bienvenidos nuevamente a Poder Ciudadanos. Bueno, como les comentaba, estamos con Carolina Guibu, directora ejecutiva de Ciudadanos al Día, que es una ONG que ve temas muy interesantes, entre ellos transparencia, acceso a la información. Y han hecho, ellos tienen un ranking que se llama Ranking Cat y que abarca un montón de asuntos. Esta vez vamos a comentar uno que es bien interesante. La cifra se llama de satisfacción en la atención al público. Ellos han evaluado, han rankeado con los gobiernos regionales para saber qué percepción tiene la gente de esa atención al público que uno a veces no se pone a pensar, pero de pronto resulta a veces más importante y más importante en la percepción de la gente que incluso el mismo servicio que se da. Carolina, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenida a Poder Ciudadanos. Gracias a ti Adriana y a Proética por invitarnos y poder compartir este estudio con todos ustedes. Esto está bien bonito realmente, está simpática las cifras que arroja. Primero este asunto de la percepción que tiene la gente de cómo la tratan, ¿no? ¿Es más o menos eso lo que ustedes han medido? Sí, pero haciendo más preciso, nuestro estudio lo que hace es medir cuál es la experiencia que has tenido tú en una entidad pública. O sea, tratamos de entrevistar a la persona ni bien sale de la entidad. Entonces es algo muy fresco, ¿no? Y todo lo positivo o quizás lo negativo en muchos casos de cómo ha sido tu experiencia sale en esta encuesta. ¿Y acá es positivo o negativo cuando se trata de gobiernos regionales? Mira, hay muy buenos resultados. Algunos gobiernos regionales repiten nuestra medición del año. Esta medición es bianual, ¿no? Entonces tenemos resultados del 2008, 2010 y ahora 2012, 2013, ¿no? Casi bordeando, porque lo hemos hecho entre el 2002 y el 2013. Y hay gobiernos regionales como San Martín o Lambayeque que están bastante bien en términos de atención al ciudadano. Y creemos que porque son gobiernos en los que se han mantenido, digamos, políticas o cuadros para atender a los ciudadanos bajo ciertas políticas ya incluso institucionalizadas a través de ordenanzas o a través de políticas internas, ¿no? ¿Esto significa no solamente que hayan tratado bien al usuario, sino que haya este usuario podido resolver el asunto que probablemente era tedioso o no con la entidad pública o solamente es el trato, digamos? No, en realidad son cinco cosas importantes que medimos, ¿no? Por ejemplo, medimos si la persona recibió la información correcta, ¿no? El trato del personal, ¿no? Si las instalaciones son adecuadas para el servicio que se brinda, si hay un espacio para quejas y sugerencias, ¿no? Y si ha habido una adecuada, en general, trato o proceso, ¿no? En el caso que tú vas a llevar a cabo. Entonces, o el caso, gestión o el trámite que estás llevando a cabo, ¿no? Entonces, quizás en esto último es bien importante resaltar. Quizás no termines de hacer un trámite. Quizás tengas que volver a ir porque en algunos casos es voy al gobierno regional para consultar, voy al gobierno regional para informarme, ¿no? Y luego tramitar. Y luego tramitas o quizás no mereces, no, lo que quieres hacer, la gestión que quieres hacer no amerita un trámite. Así es. Pero, este, aún así hay personas que se sienten insatisfechas porque no lograron ni siquiera informarse, ¿no? ¿Y qué cosa les dijo el funcionario, por ejemplo? ¿No les habló? ¿No les dio la información? ¿Cómo es ese maltrato, digamos? Nosotros lo que hacemos es, por ejemplo, medir el grado de información que existe previo al trámite o la gestión que quieres hacer y luego ese trato y esa interacción que has tenido con la persona, ¿no? Y en el caso de medir a la persona, medimos, por ejemplo, si te miran a los ojos, si se presentan adecuadamente, si te saludan, si se despiden, si, este, al final te dicen su nombre, inclusive, cuando te, no solamente que porten el photocheck, sino si te dicen, mira, soy fulano de tal, porque de repente ya no lo encuentras, ¿no? O te dijo algo y tú quieres hacer seguimiento y no encuentras a esa persona. Y entonces son una serie de características que evaluamos, ¿no? La encuesta es bastante larga, ¿no? Pero el ciudadano está dispuesto a contestarla justamente porque siente que es la... Le importa. Le importa y es un mecanismo para, a veces, defogarse, ¿no? De cómo ha sido su experiencia en la institución. Es interesante porque, además, los, digamos, los rubros que ustedes preguntan, ¿no? Las preguntas son muy, aparentemente, básicas, pero muy importantes para la persona, como dices tú. ¿En la entidad pública, en paralelo, se valora estas cosas? ¿Ustedes cómo lo ven? O sea, es decir, ¿la entidad pública valora que la persona sonría, salude, trate bien o es algo que queda de manera secundaria? Mira, en los últimos cuatro años o cinco años que venimos trabajando estos temas de calidad de la atención al ciudadano, lo que hemos visto es un tránsito entre funcionarios que decían, bueno, casi el área de atención era como la sala de castigo para los funcionarios a los que no podíamos mover, ¿no? Entonces, como no lo podíamos mover porque... Se les enviaba a ese puesto. A ese puesto, que es el puesto de castigo, a decir, no, aquí en el área de atención es la imagen que tengo, o sea, está de por medio mi imagen, entonces pongo los mejores cuadros ahí, genero una suerte de políticas de atención. Avanzado, entonces, ha cambiado el asunto. Y tanto es así que, por ejemplo, en el caso de los gobiernos regionales, el nivel de satisfacción en el 2008 era muy, muy bajo, o sea, 30% de satisfacción, quiere decir que 70% estaba insatisfecho totalmente con los servicios de los gobiernos regionales, ha pasado un 40%. No es un salto de 10 puntos, no llegan todavía a un nivel de satisfacción razonable, pero lo que ves es una preocupación por mejorar la atención y por poder comunicarse mejor con el ciudadano. Teniendo en cuenta también que los gobiernos regionales tienen un papel difícil. Es más difícil de comunicar qué cosas hacen, ¿no? Porque una municipalidad o instituciones como RENIEC o SUNAT tienen clarísimo cuál es el valor agregado que le dan al ciudadano. Un poco más focalizado también, de acuerdo a los temas. Pero en el caso del gobierno regional es como que un ciudadano no termina de entender cuál es su competencia. Además, normalmente el ciudadano está insatisfecho con la gestión en general y eso me imagino que también influye en estos asuntos. O sea, claro. Tú mencionabas, por ejemplo, la percepción que tiene el ciudadano del Estado es siempre negativa y muy fuerte, ¿no? Y si a pesar de que tú has tenido una buena experiencia en tu gestión, ¿no? Ese peso que tienes de que la percepción es muy mala, ¿no? Termina como de alguna manera aplastando, ¿no? La experiencia positiva que has tenido. Eso es lo que todos los días tienen los gobiernos regionales y las instituciones públicas que combatir, ¿no? Entonces, si se quedan con una mala atención, peor va a ser porque la percepción ya de por sí del pasado las viene aplastando. Entonces, tienen que esforzarse más para mejorar esta calidad en la atención. Era interesante lo que me contabas detrás de cámaras de ustedes tienen dividido también al público que entrevistan. Y normalmente son, digamos, las personas de la tercera edad los que más se quejan porque probablemente entienden menos, algunos son sordos, en fin, debe haber algunas cosas que son más complicadas de atender. Y en ese caso, la entidad pública también debería pensar, bueno, no importa si esta persona hay que esforzarse un poco más, ¿no? Pero habría que esforzarse. Eso es bien interesante con los públicos, ¿no? Ha pasado que en estos últimos 10 años con el ingreso de la tecnología de información, todas las instituciones públicas han pensado que poner todo en internet resuelve el problema. Y tenemos que entender que nuestros adultos mayores o incluso personas de 50, ¿no? Que no necesariamente ya son adultos mayores, no tienen acceso a la tecnología o la tecnología no les es amigable. Entonces, y en un país en donde entender al Estado es muy difícil porque no hay un curso de educación cívica 0.1 o 1.0, aprende qué cosa es el Estado. O sea, nos encontramos con que cada vez hay más instituciones públicas. explicarle a una persona adulto mayor, que muchas veces es el que le está haciendo el trámite al nieto, el que no puede ir al papá y le está haciendo el trámite al hijo, ¿no? O al nieto. Entonces, a esa persona merece que tú le des con mayor detalle y tomarte toda la paciencia de explicarle cuál es la gestión o cuáles son los requisitos de la gestión que viene llevando a cabo. Hay un dato bien interesante que dice que uno de cada cuatro ciudadanos comprende lo que se publica en afiches y brochures. La gestión pública en general produce mucho papel, ¿no? Sí. Pero uno de cada cuatro no entiende lo que dice el papel. ¿Ustedes han evaluado los contenidos también? Sí. Y sobre todo porque la gente... O sea, ¿qué pasa en el Estado? Hablamos en siglas, ¿no? Hablan en siglas. Entonces, vaya la GTPI, la SNE, o sea, no necesariamente está asociado el nombre a lo que el ciudadano va a recibir de esa dirección, ¿no? Entonces, la información que reciben los brochures o incluso en la propia página web está pensado muchas veces por un funcionario que habla en lenguaje funcionario público y no en lenguaje ciudadano. Muy difícil, ¿no? Entonces, hay que promover que estos brochures puedan ser entendidos incluso por... O sea, hacer test de prueba, ¿no? Y, oye, lo entiende un chico que está en quinto año secundaria, si lo entiende el ama de casa, lo entiende la abuelita, entonces ahí recién lo produces. Pero no producir por producir porque, al contrario, está afectando tu imagen. Eso es un poco lo que está pasando porque la cifra lo dice claramente. Oye, ¿cuánto estás gastando en papel y no estás...? Por gusto. Por gusto, ¿no? O sea, matando árboles. Decías una cosa muy interesante también. 10 años de trabajo de la sociedad civil peruana para que se luche por la transparencia y acceso a la información pública. Y ahora, el segundo paso, ¿no? Exacto. O sea, creo que estos 10 años han sido un logro de poder tener una ley de acceso a la información que nos permita poder tener acceso justamente a la información pública, como decía la Constitución, ¿no? O sea, la Constitución del año 93 decía que tenemos derecho a acceso a la información, pero solo fue hasta el 2002 que tuvimos la ley, ¿no? Como para poder acceder. Pero ya no solo basta poner información al público. Ahora hay que pensar en cómo escuchamos a los ciudadanos y cómo nos acercamos a ellos de una manera amigable, correcta, respetuosa, ¿no? Y de alguna manera haciendo docencia, porque para que un ciudadano respete las leyes, respete al funcionario que está detrás, tú también como funcionario público tienes que empezar a generar docencia en educación cívica. Se tiene que sentir respetado, digamos, es recíproco. La siguiente reforma, como decimos de ciudadanos al día, ya no es solamente acceso, sino la calidad del acceso a la información. Y eso es lo que en la región, en muchos países están trabajando, ¿no? Y muchas organizaciones como nosotros están viendo que es necesario no solamente educar en que hay posibilidad de acceder a la información, sino también educar en que podemos exigirle a la entidad que sea mucho más amigable en ese trámite, en esa gestión que estamos haciendo. Muchísimas gracias, Carolina. Qué interesante tu trabajo y esperemos tenerte nuevamente en el programa para hablar de otros temas de lo que hacen en Ciudadanos, que es realmente interesante. Gracias, amigos. No tenemos más tiempo. Ya saben, escriban a poderciudadano.org.pe con sus denuncias, con cualquier cosa que ustedes vean que se está haciendo mal en las gestiones públicas de nuestras regiones. Muchas gracias, buenas tardes y nos vemos el miércoles a las 5 y media de la tarde. Gracias. 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 Gracias.